Cuestionar la condecoración que realizó el Comité Olímpico al cuestionado jefe policial Ramón Avellán le costó el puesto de trabajo en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Ahora Zaira Laguna espera el pago de su liquidación que por el momento le han dicho está retenida. Bueno, yo puse el 6 de diciembre la renuncia, ya que por acoso laboral lo puse. Realmente a mí me tocaba hacer los 15 días hasta el 20 de diciembre, pero sin embargo con el comentario que hice sobre la condecoración que le hicieron a Avellán a mí me aceleraron el proceso en un 17 de diciembre, entonces según la ley son 10 días. Después de hacer los 15 días son 10 días que tengo que esperar y tenía que ser un 27 de diciembre. Sin embargo pues esperé esa fecha, esperé ayer también pues que habían comenzado sus trabajos todas las instituciones del gobierno pero sin embargo no me dieron respuesta alguna. Yo estuve llamando en varios departamentos entonces se estaban boleando con la información pero al final dijeron de que en contabilidad estaba retenida la liquidación. ¿Por qué haces las críticas hacia la condecoración a Avellán? Pues como atleta me enoja ver a una persona en una ceremonia que totalmente son diferentes pues él es un hombre pues que sirve a la Policía Nacional y nada que ver con lo que es el deporte. Sin embargo yo hice el comentario porque como atleta creo que fue totalmente, no sé, opuesto a lo que deberían de hacer con decurar a otra persona que sí realmente se lo merece pero tanto el deporte está mezclado con la política, no puede ser así. Yo lo hice en el aspecto de que no deben de mezclar el deporte con lo que es la política. Como parte de la represalia Laguna asegura que los guardas de seguridad del Polideportivo España le prohibieron por órdenes superiores su ingreso a cualquier instalación administrada por el IND. Pues fíjate que con ese comentario tuve el bloqueo de todas las instalaciones deportivas a nivel nacional eso fue lo que me dijo los guardas de seguridad donde yo estaba trabajando pero no he tenido ningún memorándum, ningún mensaje por escrito a nivel de correo o por celular no he tenido nada, verdad, de que me dijeran que quién fue y quién hizo la autorización para bloquearme la entrada. ¿Has intentado vos entrar a algún centro público? Realmente ahorita no, estoy esperando pacíficamente, verdad, pero dado al caso de que no me han dado respuesta creo que yo voy a tomar medidas, verdad, también buscando la precaución porque realmente los seguidores y la policía realmente no respetan a ningún ciudadano nicaragüense. ¿Sos una destacada atleta también que trabajaba junto al IND? Sí, soy atleta desde hace 16 años y también pues estudio porque realmente he tenido bastantes críticas de que por ser atleta no voy a opinar en la política, sin embargo no opino pura 100% en la política pero sí quiero respaldar a todos los atletas en lo que más se pueda hacer un sano juicio de poder alzar la voz, de que otros muchachos, verdad, de otros deportes no pueden alzar la voz porque de una u otra manera sufran represalias por parte de sus presidentes de federación o inclusive pues las instituciones del deporte. Marcos Medina, Noticias 12